Es una mamada Miren Miren eso Miren eso Miren, 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 chequense esto No, me estuneo Casi lo mato, si lo mato, si lo mato, si lo mato Oye, oye, oye Nice Chicos, la neta es una cosa Leto al tempo se me hace una runa decentemente buena Para usar la itemación de full velocidad de ataque Lo que aquí ya les he enseñado Pero con la partida anterior entendí Que mucha velocidad de ataque ya tengo con los ítems Entonces creo yo que me voy a ir con conquistador Mierda, otro dodge Y ahora el TP ya lo puedes usar Aún solamente no en torres Desde el minuto 10 en lugar del 14 Entonces eso está interesante, la verdad Eso está muy, muy interesante Voy a empezar con Doran Shield Doran Shield Aquí lo mato, eh Tardé mucho en sacar el nivel Bueno, se fue a la verga Debería estar muerta Debería Vámonos, vámonos, vámonos Buena, Pito, buena, buena, buena Te chupo la polla Si me llevo una kill Mato a los demás Necesito una kill ¿Dónde estás, ratita, ratita, ratita? Me quiero baitear, ¿verdad? Me estaba baiteando Les dije Uy, uy, uy Uy, 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 uy Nah, hombre, man Porque todos los waris son así, ¿me? ¿Vieron cómo ese waris quería robarme la kill, men? No, no me quería ayudar Me quería robar la kill Ay, perro Casi te lanzarto Ahí sigue, aquí sigue Ay, se mamó Se mamó Bueno, voy llegando, eh Voy llegando A ver si puedo ayudar Nice, nice, nice El otro muere también, eh El otro muere también Les deja, les deja, les deja, les deja, les deja Mierda, le falta poquito paliten, pero Creo que ya no, no va a servir O sea, bueno, no puedo realmente estafarme, más bien No le sabe a la cata Póngale cero Satoshi, no, no te reflejas a mí, porfa Lo único que entendí fue Pégame, Riz Pégame y no pares de pegarme Voy, 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 voy Freak 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 Espere, impulso cósmico ¿Dónde está el impulso cósmico? Dicen que está roto Siento peor debilidad Se lo hacía en movimiento Tenta lejéis Eh No, men, pero aquí no agrega nada de daño Aquí no agrega daño Me salvo, me salvo, me salvo No Pensé que iba a usar la Q hacia acá Y dije, ah, le bailo, le bailo No, me pegó un básico, men Y chicos, les digo una cosa Cien por ciento les confirmo Les digo yo Que conquistador es superior a Lethal Tempo Aunque hasta aquí es más Y puedas pegar más y hasta aquí es Lethal Tempo En un escenario real Vas a pegar siempre más el conquistador Vas a taquear más al conquistador Te va a dar aguante, te va a dar daño Te va a dar en general todo, mucho mejor Yo creo que así como lo estoy armando ahorita Va a haber una intimación que se vea parecida O así Yo creo que va a ser una variante Que esté más equilibrada Porque yo muchas veces cuando pruebo A intimaciones así Le tiro mucho a una intimación muy drástica Así, oh Full velocidad, full crítico Necesitas encontrar como que un equilibrio Cuando se encuentre un equilibrio con el Guinsoo Va a estar muy roto, la verdad Va a estar muy, muy roto Oh, la piña Bueno, karma Lo siento, papito Oh my god, man Bueno Yo creo que en una igualdad de ítems Si le mataba yo ¿En qué pensaba el Teemo, man? Te maté, perra Tenemos el Matacrakens Vale Ya, ya Con Matacrakens Rentamos más, eh Dale, dale, dale Dale, Twitch Acérquese No, man No, man Si antes, claro Yo lo entiendo Pero es que ahora el daño que tienes con menos ítems Es un poquito mayor Y el daño máximo es mayor De velocidad Te iría mejor Sí, pegarías más con la R Pero no pegarías tanto con las demás cosas Ahora Que ya pega la mayoría de AP, man Ahora sí Las botas 100% les digo que son Son mejores Miren, miren, miren Chéquense esto, eh No, me stunió Casi lo mato Sí, lo mato, sí, lo mato, sí, lo mato Muere, muere, muere Nice Man, casi sale perfecto Maldito Pike Maldito Pike me stunió Pega un huevo esta nueva etimización, man No puedo creer que han regresado a la static, man No puedo creerlo Miren ¿Vieron eso? ¿Vieron eso? Es una mamada Bueno Le hice muchísimo daño Pero ahí también influyó mucho el timo, eh El timo influyó Miren El timo influyó Me pegó la Q Me pegó Me comió una R El timo también influyó El timo me hizo la mitad del daño Casi le matamos A pesar De que De que tiene De que va fedeada Y tiene esta cosa de Death Dance, eh O sea, literalmente casi la matamos No, men Velvet si me revienta más ¿Pero por qué me reventará más Velvet? ¿Por qué creen? ¿Ustedes creen que sea por El tema de que tiene Danza de la Muerte? ¿Creen que sea por el tema De que ella escala mucho? ¿O por qué creen que me revienta tan feo, men? Yo creo que sí es porque ella escala Ah, es yo, sí Es por la reducción de la E, ¿no? Es por la E Más Danza de la Muerte, ¿no? Sí Yo creo que es eso Porque siento que cualquier campeón Que yo le meta ese combo Le mato Le mato en ese combo O sea, le bajo toda la vida Sí O sea, su kit de habilidades Está más roto Con el conjunto de esos ítems Lo entiendo Estoy muerto Si me viene Me matan Bueno, ya no puedes escapar de eso La verdad A ver, gente Voy a vender El arcoescudo Comprar Nashors Y comprar Esto de aquí Y miren La daga Estoy testeando, ¿vale? Estoy testeando, gente Pero Lo que les digo es que esta Detimización de Katarina Se va a ser más realista Ahora con este Guinsoo Quiero seguir intentando matar a la Velvet A ver si gasta la E Ahí la gastó La gastó La gastó Malita sea, man La gastó Pero se alejó de mi R Sin sentido Seguiré informándoles Y trayéndoles las mejores Detimaciones de Katarina, gente Pero Bueno Solo queda probar el Guinsoo De verdad Solo queda probar el Guinsoo Más otros ítems Así con esto Y les digo Seguramente saldrá alguna Intimición Muy buena Con Guinsoo Más otros ítems No sé si con exactamente estos O con los que tenía antes Pero seguramente saldrá Entonces A ver El daño que hicimos A ver Miren Hicimos buen daño Me hubiera gustado Hacer más Y más Y más Y más Y más daño Y más one shots De hecho La partida pasada Mateaba más gente Con la pura R Así de una manera Bien estúpida Pero les juro Que la otra partida Que jugué Era muy Sentía muy Muy de hueva O sea Como que Estaban jugando Jungla Katarina Me estaban invadiendo Me recuperé Estón pie Pero Siento que esta partida Se disfruta más Desde el early game Gracias a toda la gente Que comparte Que like Y que apoya el contenido Los quiero